¿Sabes qué significa CIPINA? Estas son las siglas del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el cual tiene la obligación de establecer y coordinar todas las acciones necesarias para promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes a lo largo y ancho del país. La creación de CIPINA en México es resultado de acuerdos que se encuentran en la Convención de los Derechos de los Niños, además de que está normado por las leyes mexicanas, las cuales consideran que el interés superior de la niñez es un elemento primordial en la toma de cualquier decisión. Esas mismas leyes le dan instrucción a las autoridades federales, a los estados y a los municipios de que asignen recursos a los programas responsables de garantizar que siempre, siempre, todos respeten sus derechos.